Cuatro muertos, entre ellos un comunicador indígena, deja un accidente de tránsito en zona rural del municipio de Suárez, en Cauca. Freddy Calvache nos cuenta a esta hora qué se sabe de este lamentable hecho. Freddy. Juan Diego, pues este accidente se registró en las últimas horas, anoche, hacia las 10. Lo que se sabe es que estas cuatro personas regresaban en una camioneta desde el resguardo de Honduras, ubicado en zona rural del municipio de Morales, venían de la posesión del gobernador indígena de esa comunidad. Al parecer, por el mal estado de la vida, la poca visibilidad hizo que el conductor perdiera el control del vehículo, rodara por un abismo y cayera a un río de la región. En el sitio murió una reconocida lideresa junto a su pequeño hijo, el conductor, y el director de una emisora y comunicador indígena de Nuestra Voz Estéreo, José Líbano Quintana. Los cuerpos fueron rescatados por la comunidad y trasladados hasta el municipio de Suárez, donde se le adelantaron los actos urgentes. En ese mismo accidente, el ex consejero mayor del CRI, Ernei Flor, resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital de esta capital por la gravedad de sus heridas. Hay luto entre la comunidad indígena Paez de esa zona, y por supuesto tendremos más información, más ampliación de esta noticia en nuestras próximas emisiones. Por ahora, esta es la información con Freddy Carvache, desde Popayán, en Noticias Caracol. ¡Gracias! ¡Gracias!